Una excepción única y exclusivamente porque el joven viene recomendado por el padre Ismael. Mira, yo le digo una cosa. Chito no la va a defraudar. Es un excelente estudiante. Y lo único que realmente quiere con sinceridad es terminar sus estudios. Comprendo y estoy completamente de acuerdo. Pero yo me refiero a otro aspecto. Al legal. Que es tan importante como el de aprendizaje y rendimiento. Claro, sí, eso sí, tiene razón. Bueno, señor Dos Santos, aquí tiene el recibo de inscripción. ¿Me permite su lapicero? Sí, como no, con mucho gusto. Yo le voy a dar entonces la matrícula más el primer mes por adelantado. Eso es. Muchísimas gracias. A usted. Señor Dos Santos, por favor, dígale a Chito que puede comenzar las clases a partir del día de mañana. Y deseamos que se sienta bien en nuestro colegio. Pero por supuesto. ¡Bum, bum, bum! Es una noticia que le va a encantar a Chito. Muchísimas gracias. Disculpe la molestia. No, ninguna molestia. Estamos a su orden. Y le recuerdo, por favor, el documento. Si no, el joven corre con el riesgo de ser retirado del instituto. Cosa que no quiero padre. Por supuesto. Ok. Gracias. Hasta luego. ¿Pastora? Pastora? 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 ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Por qué Carlos Alfredo le está aceptando dinero a María Begón? Pero bueno, vale, ¿cuál es el misterio, Juan Carlos? ¿Qué es lo que me tienes que decir, que no puede oír nadie? Que vengo a hablar de un tipito. ¿Un tipito? ¿De qué? Sí, un muchacho nuevo que va a ingresar aquí y va a estudiar aquí mismo con nosotros. Pero, ¿cómo es eso? Ya el año está bastante avanzado. ¿Cómo crees tú que van a aceptar a un alumno nuevo a estas alturas? Mira, Fernando, ese no es nuestro problema. Es más, ni nos interesa. Lo cierto es que lo tengo aquí, atravesado. No lo paso. ¿Y quién es él? Un tal Cheito. Y le tengo unas ganas. Pero unas ganas bien grandes de darle una paliza. ¿No te rías? Oye, por lo que veo te cae bien mal, ¿no, al Cheito? Bien mal. Bueno, lo cierto es que quiero contar con tu apoyo. Para darle el recibimiento que se merece. Y demostrarles quiénes son los reyes. Que nosotros somos los que mandamos aquí en el colegio. ¿Qué te parece? Bueno. Cuenta conmigo, Juan Carlos. Para mí... ...será un placer darle la bienvenida a tal Cheito ese. Así me gusta. ¿Qué? Cuento conmigo. Cuento contigo. ¿Ah, Vicaín? ¿Puedo pasar? Por supuesto, esta es tu casa. ¿Qué pasó? ¿Lucía te llamó de nuevo? No. Yo no he sabido nada de Lucía. Y si me hubiera llamado, tampoco hubiera venido. Ya sé que imagina cosas y que no se puede creer en ella. Me alegro mucho que lo hayas comprendido. Pero siéntate. Siéntate, por favor. ¿Qué es lo que te trae por aquí? ¿Por qué le diste dinero a mi marido? Abigail, yo... ¿Por qué le diste un cheque? ¿Qué significa eso, María Begona? Abigail, yo no me pude negar. ¿Cómo? Mira... Carlos Alfredo me pidió un préstamo. Me dijo que necesitaba ese dinero con urgencia. Y yo quiero que tú me entiendas. Yo no se lo pude negar. Carlos Alfredo y yo somos amigos, nos apreciamos. Carlos Alfredo no puede aceptar dinero de una mujer. Yo te comprendo, Abigail. Yo te comprendo y opino igual que tú. Definitivamente el hombre que llega a pedirle plata a una mujer es porque ha llegado muy bajo. Abigail, tu esposo me exigió que le diera ese dinero. ¿Cómo Carlos Alfredo pudo llegar a tanto? Yo te voy a pedir un favor. Por nada del mundo le cuentes a Carlos Alfredo que... que yo te dije esto. Es que mira, a mí se me caería la cara de la vergüenza... si él se entera que yo te conté todas estas cosas. ¿Tú me entiendes? Está bien. No te preocupes. No le voy a decir que hablé contigo. ¿Y Lucía, tu hermana? Ah, ella está en la hacienda, en la hacienda de la cual yo soy dueña. Tú sabes, ella... ella está muy mal y... y bueno, se fue unos días a descansar allá. La pobre está completamente loca. Cuánto lo siento. Bueno, yo me voy. Adiós, María Begón. Hasta luego, Abigail. Que te vaya bien. Mariana. Chiquito. Ana. Y Ana. Chiquito. Ayúdenme aquí, sí. Tomá, don. Te pongas, está haciendo esas fuerzas. Llévenme a la cocina. Sí. Sí. Chiquito, ¿tú qué tienes? Nada, mamá. Es una basura que me cayó en el ojo y me tiene este ojo lloroso. ¿Una basura? Mi amor, yo no veo nada ahí. Tú tienes otra cosa. No, dale, mamá. Mire, si todas las cosas que me están pasando son buenísimas. Sabes que soy alumno oficial en el colegio San Lázaro. ¿De verdad? Ay, mi amor, felicitaciones. Ay, no lo puedo creer. Bueno, ahora tiene que ser el mejor. Eso tengo por seguro, mamá. ¿Y sabes otra cosa? ¿Sabes cómo me llamo ahora? Carlos Alfredo Dos Santos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el señor Álvaro tuvo que prestarme su apellido para inscribirme en el colegio. ¿Sabes qué? Ahí bien, ese instituto son súper, súper enredados y exigentes. A mí no me gusta nada de eso. Yo voy a hablar con ese señor. Pero, Chiquito, tú tienes algo raro. Tú no estás bien. ¿Qué tienes? No, mamá, no te pongas...